es pro muchísimas gracias y el mejor programa bueno vámonos a naturalmente bella ya hasta aquí ya llegó oscar cómo estás y qué guapo vienes ahora como que lo me sienta hay unos que la llevo ahí la llevo sé si cómo estás tú nosotros muy bien qué bueno hoy les traigo un aceite facilísimo es para la contractura para lo cansado del músculo para que te relajes a gusto dos ingredientes súper fácil señor lo tiene ahí en su hogar fácil es así de fácil vamos a poner tres rábanos este bien levaditos bien desinfectaditos y lo vamos a moler con una taza de aceite de oliva lo dejamos repasar reposar digamos unas tres cuatro horas digamos en toda una tarde y en la noche usted ya se lo puede poner bien a gusto feliz volverse a poner así en las coyunturas y bien contento fácil vamos vamos nuevamente mira tres rábanos limpios bien desinfectados bien lavaditos se ponen a moler en una licuadora con un vasito de una tacita mejor dicho de aceite de oliva lo dejamos reposar de tres a cuatro horas y listo ya lo podemos usar y cuánto nos dura no ahí si tiene que estar cada vez que nos duela que nos así en la tardecita nos ponemos y a gusto feliz y contentos números telefónicos y número telefónico 33 11 55 81 85 y maquillaje peinado estamos a la orden y a chistes ya para adultos puedo contarles el evento verdad que barbaridad que barba como ves está bien está bien oscar muy feliz se comuniquen contigo claro que sí te digan te vi te escuchen arriba corazón claro que sí ahí vamos corriendo bueno todo padrísimo y que